Un saludo al mío también por si me está escuchando, no creo, a esta hora debe estar trabajando, pero, ¿quién te dice? Ahora se viene Francia, sale por la izquierda, la tiene Teo Hernández, viene el número 22, va a cruzar la mitad de la cancha, tiene campo libre para pasar, jugaron sobre Mbappé, va a encarar sobre la derecha, sobre la izquierda, viene Mbappé, dejó para Teo Hernández, mirá que buena caída del lateral, viene el remate, el primero, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia, Mbappé! Cayó en una jugada de velocidad, combinaron muy bien y el lateral terminó pisando el área, es el primero, marca la apertura, Francia gana 1 a 0. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y se venía a venir y lo aprovechó, se lo merece Mbappé, que fue de las mejores figuras de lo que va del partido de este equipo dirigido por Dejamp, muy buena subida de Hernández, que llegó hasta el fondo, que combinó justamente con la tortuga, con Mbappé, que encaró, que recibió el pase de su rival y definió ante la salida del arquero, no pudieron tapar el disparo ninguno de los zagueros de Dinamarca, se pone en ventaja Francia. Y era inminente, como decía, el gol de Francia, Mbappé ahí con un pase de Teo Hernández, que una jugada muy linda, segundo gol para el jugador del PSG y esto sigue para más. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Festeja, festeja de ya. El gol adentro del arco de Lloris, le fue a buscar el portero, gana ahora por arriba y marca el empate 1-1. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y con la vieja escuela de dos cabezazos en el área, son gol, le agarró ahí el hombre del Barcelona, prácticamente en el área chica, al número 6. Lo único que tuvo que hacer fue empujar el balón hacia la red rival. Sorprende Dinamarca que empata el partido, que hizo mérito sobre todo porque le hizo luchar lo que es la tenencia del balón. Y ahora se le había venido con todo en busca del empate. Lo logra de manera rápida, faltando 20 minutos, igual el tanteador. Así es, estos últimos minutos Dinamarca estuvo ahí en el área de Francia, golpeando, molestando, lastimando. Pero Francia tuvo una defensa, la verdad, bastante buena, que no lo dejaba penetrar a Dinamarca. Pero bueno, después del córner se vino este golazo de Christensen. Que Rabiot estuvo ahí con la patita muy levantada. Pero bueno, fue un golazo de Christensen. 1-1 para Francia-Dinamarca. Ahí la tiene Touyamaní, entregando sobre el otro lado en dirección de Conaté. Conaté jugando por diestra, vino para Koundé. Si viene en el ataque ahora Francia, la tiene Koundé, lanza el pase por arriba, le salió bien. Ahí corre por aquel costado, Coman, a ver, Coman mete, le engancha hacia el medio. Cae Griezmann también, está Griezmann, viene el centro. Gol, Mbappé, gol y doblete, Mbappé. Marca el 2-1, gana Francia, se pone arriba en el marcador. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y hablábamos en lo previo de tantos jugadores que tiene de mitad de cancha en adelante Francia, que es cuestión de que se iluminen, que se junten un poco nomás para desequilibrar. Y bueno, llegó justamente el segundo gol del partido. Una combinación entre Griezmann y Mbappé. Este último que la manda a guardar en el segundo palo. Un poco injusto también con el desempeño de Dinamarca. Pero lo que cuentan son los goles. Y Francia hizo dos y ya está en ventaja 2-1. Tercer gol de Kylian Mbappé en lo que va de la Copa del Mundo. Está igualando a Ener Valencia. El jugador que festeja rodeado de cámaras y paparazzis por todos lados. Y estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy. Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Yikes.